Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de espinillas, pero espinillas que salen en la región genital. Se les llama espinillas vaginales. Les vamos a tratar el día de hoy nuestro programa. Bueno, sabemos. Pocas partes del cuerpo son tan sensibles como el área genital femenina. Entonces, las espinillas vaginales, aunque generalmente no es una afección grave, sí causan gran incomodidad, gran molestia. La causa, pues, no siempre está a la vista, no siempre es obvia. Pero, sí, hay algunas razones por las que se podrían tener espinillas alrededor de los genitales. Tenemos que analizarlas para elaborar nuestra estrategia de solución. Puede ser dermatitis de contacto. Las espinillas vaginales son probablemente causadas por dermatitis de contacto. Es una reacción a algo, ¿no? Alguna cosa que entra en contacto con la piel. La dermatitis de contacto en los genitales puede ser causada por sensibilidad. Algunas cosas, ¿no? Veamos cuáles pudieran ser para ir descartando. Pueden ser baños de burbujas o jabones. Especialmente los que contienen fragancias. Pueden ser las toallitas húmedas femeninas. Pueden ser desodorantes, lociones, polvos o perfumes. Pueden ser tampones o toallas sanitarias. Duchas vaginales o también pueden ser espermicidas, condones, rubricantes o algunos juguetes sexuales. Algún tipo de fármacos que está utilizando para atender alguna, pues, pudiera ser infección, ¿no? Pudiera ser otra cosa, ¿no? Puede ser el detergente para la ropa. O bien, suavizantes para la misma ropa, ¿no? Cuando se está lavando. Pues son químicos, finalmente, ¿no? Todos esos tipos de productos. Y, pues, no los consiente a veces la piel. Ahora también puede deberse a una transpiración exagerada. A un flujo vaginal. La orina, ¿no? Que a veces está demasiado concentrada. Varias cosas pueden ser. Entonces, es una irritación, ¿no? Finalmente hay que concretar. Una irritación de la piel que provoca la formación de esas espinillas en el área genital, en el área vaginal. Pudiera ser una foliculitis. Las espinillas en el área genital podrían ser resultado de una infección del folículo piloso. Puede ser debido a bacterias. Afeitarse el vello público es una posible causa de foliculitis. Sí, porque a medida que el vello comienza a crecer nuevamente, ya una vez que se quitó, comienza a crecer. Crece, decimos, en el folículo. O sea, tendríamos que ver, ¿no? Que es el folículo para captar bien de qué se trata, ¿no? Miren, el folículo, folículo piloso, es un hueco, es una abertura en la superficie de la piel, a través de la que crece el cabello, crece el pelo. Sí, es un hueco. Bueno, ahí es donde empieza a crecer el cabello. Y bueno, a veces, digamos, se enrosca, ¿no? Como que se regresa, como que da la vuelta. Y sigue creciendo, y entonces, es un bello pelo que está infectando, que está afectando la piel nuevamente, ¿no? O sea, va creciendo, y como que se regresa, y como que con la punta empieza, digamos, a picar, a penetrar la piel. El mismo cabello, obviamente, ahí se está provocando una lesión, ¿no? Una micro lesión, que se llega a infectar, claro. Y ahí está la situación que hay que atender, ¿no? Porque, pues, le llamamos bello encarnado, ¿verdad? Se regresó. Y esto, pues, es lo que va a originar muchas de las veces. Esa es una razón, ¿no? También puede ser por la rasura dorada, pues, la piel sensible. O el rastrillo, ¿no? Para afeitar. Porque puede provocar sarpullido, o sea, como granitos. Protuberancias por inflamaciones, ¿no? Ampollas. Las espinillas de las que estamos platicando. También puede provocar hidradenitis supurativa. Bueno, habrá que explicar, ¿no? Ese tipo de afección hidradenitis supurativa. Hay que ver qué es, ¿no? Se entiende que es una enfermedad crónica de la piel. Causa protuberancias dolorosas, así parecidas al acné. Que se forman, pero debajo de la piel. A menudo afecta áreas donde la piel se frota. Por ejemplo, las axilas. La ingle. Estas protuberancias se inflaman y duelen. A menudo se abren. Causan accesos. Abscesos que drenan el líquido y el pus. Ese tipo de protuberancias finalmente, decimos, revientan, ¿no? Maduran y revientan. Pero bueno, luego aparece otra y otra más. Y entonces parece que no tiene fin. Todo eso tenemos que atenderlo también, porque pueden ser. Este tipo de afecciones en las axilas y la ingle. Decimos, las protuberancias se inflaman, duelen. Se abren. Drenan líquido, drenan el pus. Claro, a medida que los abscesos sanan, pueden causar cicatrices en la piel. Tejido cicatricial. El cual, pues, hay que resolver también, porque, pues, tiene mal aspecto. También puede ser, pues, otra de las causas, lo que se llama molusco contagioso. Esa es una infección viral. Puede causar espinillas en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Incluido los genitales. Ahora, este tipo de afecciones, pues, que causan o forman espinillas, pues, también las causan en el área de la vulva. Entonces, ahí aparecen este tipo de granitos, ¿no? Que duelen, que arden, que punzan, que se enrojecen y que pueden ser foco de infección. A esto hay que estar más atentos, ¿eh? A que si apachurramos o perforamos o pinchamos, como se dice, pues, puede dar pie a otro tipo de infecciones muy fuertes, ¿no? O sea, puede penetrar la piel. Por eso no es recomendable que se haga eso, ¿no? O sea, no hay que intentar reventar o pinchar un forúnculo que esté cerca de los genitales. Hay que esperar que maduren, ¿no? Por sí mismo, ¿no? Porque va madurando y va dejando al interior, pues, la piel ya reparada, ¿no? Ya protegida. Si aceleramos el proceso, pues, aún no está reparado el daño al interior del forúnculo. Hay que esperar, ¿no? Hay que utilizar plantas. Bueno, vamos a ver en qué casos es elemental elaborar una fórmula que funcione bien. Bien, algunos medicamentos tópicos, o sea, que se untan, que se ponen sobre la piel, pues, causan dermatitis de contacto. Entonces, pues, hay que fijarse, ¿no? Si no es el mismo fármaco que se está utilizando el que está provocando esa dermatitis de contacto y que está, por lo tanto, al mismo tiempo provocando ese tipo de espinillas. Bueno, todo eso es importante, ¿no? Ahora, las espinillas causadas por los vellos encarnados, pues, generalmente desaparecen. Por sí solas, ¿no? A veces tardan, pero se le puede ayudar, ¿no? Utilizando las plantas. Pero hay que ver qué otro tipo de protuberancias son, ¿no? Podemos estarlas confundiendo. Pueden ser otra cosa. Algunas veces pueden parecer que se tiene espinillas, pero en realidad pueden ser quistes, pueden ser verrugas, pueden ser otro tipo de crecimientos. Por ejemplo, pueden ser quistes de Bartolino. Bueno, esos suelen aparecer cerca de la abertura vaginal. Igual nos vamos a atender con nuestro tratamiento. Son grandes, ¿no? A veces drenan, pero son muy dolorosos. Entonces, las lesiones también hay que analizar que puede ser un herpes genital. Sí, pueden parecer espinillas. Aparecen alrededor de la vagina, de la vulva, incluso alrededor del ano. Bueno, se puede tratar. Por supuesto. Las verrugas genitales pueden confundirse con espinillas. Se puede tener una sola verruga o un grupo de verrugas. Esas son causadas por un virus también. El virus del papiloma humano. O puede ser por una infección de transmisión sexual. Bueno, se puede tratar. El papiloma cutáneo puede verse como las espinillas. Pero bueno, no es lo mismo que las espinillas. El papiloma cutáneo en la edad genital puede volverse irritante, ¿no? Todo esto hay que analizarlo para ir descartando e ir resolviendo. Es lo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Bueno, habrá que participar también, ¿no? En la solución. Hemos visto que, pues, se acorta el tiempo. El tiempo de tratamiento se hace más breve, ¿no? Entonces, damos algunos tips para que se avance más rápido, ¿no? Aparte de la planta, ¿no? Vamos a ir indicando cómo se va a utilizar. Pero para ayudar a prevenir futuras irritaciones en el área vaginal, se puede evitar la ropa ajustada, ¿no? Apretada, que causa fricción. Porque eso también, muy ajustada la ropa, muy apretada, causa rozamiento, ¿no? Rosaduras, irritación. También hay que elegir ropa interior hecha de algodón, de fibras naturales. En lugar de materiales sintéticos que absorban, ¿no? Que no deje ahí el sudor, digamos. Material sintético, pues, aparte de que no... es consentido por la piel, o sea, hay rechazo. Pues, lo que puede suceder es que genere mucho calor, ¿no? Mucho sudor con calor, pues, da pie a que haya infecciones, a que haya brote de espinillas. Ahora, hay que evitar tocar las espinillas, porque entonces propagamos la infección, si es que es una infección por bacteria, por virus. Hay que evitar agua muy caliente al bañarse o al ducharse. Porque, pues, se propaga más rápido o aparecen. No hay que utilizar baños de burbujas, ni jabones perfumados, que ya haya usted notado, que a partir de que comenzó a utilizarlos. Pues, ahí está el problema presente. También, debido a que la rasuradora puede irritar la piel y puede causar espinillas alrededor de la vulva, es posible que sea mejor dejar de hacerlo. Rasurar el área vaginal. Lo que puede uno hacer, bueno, lo que se puede hacer, si es molesto, es recortar el vello público con unas tijeras, mejor. Ahora, si finalmente se elige afeitar el vello público, hay que hacerlo en la misma dirección del cabello, del pelo. Una inclinación hacia abajo. No en contra. Que se provocan microlesiones con el rastrillo de cortar. Ahora, si hay bultos o crecimientos inusuales en el área genital, hay que atenderlos pronto, ¿no? No hay que esperar más tiempo. Y así, se va a resolver bastante bien. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de las espinillas vaginales, que también pudiera llamarse el acné vaginal. Aparecen granitos en la zona genital. Eso es, ¿no? Aunque el acné o espinillas vaginales no es grave, pues sí resulta muy molesto. Los granitos o espinillas en la zona genital pueden aparecer por algunas razones que ya mencionamos. Recordemos. Puede ser por el uso de rastrillo para rasurar, ¿no? La humedad también participa, ¿no? Porque se utiliza la ropa muy ajustada o de fibras sintéticas. Habrá que cambiar eso. Ahora, pocas zonas son tan sensibles como la área genital femenina. Entonces, no es extraño que aparezcan algunos granitos en la zona de la vagina que, bueno, decimos, son muy molestos, ¿no? Son incómodos. Causas. Ya analizamos algunas. Puede ser foliculitis. También puede estar provocado por dermatitis de contacto o incluso infecciones por algunos gérmenes, virus o bacterias. Normalmente aparecen en el monte de Venus, en los labios mayores o en las ingles. Es decir, donde se presenta el vello púbico. Aunque en algunas ocasiones pueden llegar hasta los glúteos. Hay que aclararlo. Analicemos la depilación con rastrillo. A medida que el cabello comienza a crecer, a medida que el vello comienza a crecer en el folículo, se enrolla. Entonces acaba infectándose. En algunas ocasiones, pues, a lo mejor falta aplicarse más en la higiene en la zona íntima. A lo mejor hay una higiene incorrecta o un exceso de humedad. Ahora, hay otras circunstancias. Por ejemplo, las albercas, ¿no? Incluso los baños termales favorecen la aparición de espinillas genitales. Tratamientos con antibióticos. Por eso en la formulación hay que agregar plantas que estén restableciendo la flora intestinal. Porque, pues, se daña, ¿no? Entonces no hay defensa. Por ejemplo, en tratamientos con antibióticos prolongados, o sea, ya, de varios tiempos, pues, se debilita lo que se llama el microbioma, o sea, un conjunto de microorganismos tanto de la piel como de la vagina. Lo que aumenta la proliferación de, decimos, patógenos, ¿no? Gérmenes que causan infección. Y sí, favorecen la infección del folículo piloso. Ahora, hay que evitar manipular los folículos obstruidos, ¿no? son abultamientos enrojecidos, dolorosos, porque a veces intentan reventarlos, pero eso provoca que se infecten. También hay que buscar, ¿no? que no se esté consumiendo mucha leche, ¿no? O alimentos con elevado índice glicémico, con mucha azúcar, ¿no? Porque puede favorecer la afección. A veces, retirando de la dieta la leche, pues, de vaca, ¿no? Ahora, también hay que retirar los perfumes fuertes o los productos abrasivos en la zona genital. Son químicos, sí, definitivamente. Sí, para el aseo no se requiere tanto, ¿no? Un jabón antiséptico a diario es suficiente, ¿no? Un jabón neutro para esa área. Es, todos los jabones, claro, son antisépticos, entonces, un jabón neutro está bien. Y, bueno, pues, esto es lo que tenemos que atender con nuestras plantas. Así es de que vamos a ver qué tipo de planta podemos utilizar. Hay una que tiene una larga historia, ¿no? Es nuestra aportación al mundo, ¿no? De nuestra cultura. Noche buena. Esto lo asociamos generalmente con ese tipo de celebraciones, ¿no? Religiosas. Bueno, es que en aquellos tiempos, tiempos prehispánicos, primero que nada, esta planta está connotada como muy medicinal. No es como hoy se piensa que es de ornato. Es una planta medicinal, es un arbusto, sí, llega a crecer bastante, seis, ocho metros, ¿no? en el campo. Sí, crece en forma silvestre en algunas regiones de nuestro país. Pues es endémico de aquí. De aquí se exportó al mundo, imagínense. De aquí se hizo llegar a todas partes. Es sumamente famoso. Nada más que ahora, pues, no es la misma variedad. Ahora se traen las plántulas reproducidas genéticamente de Holanda, imagínense. llegan las plantulitas así por millones y con químicos se les hace crecer. No es lo mismo entonces. Son modificaciones genéticas para que tengan muchos colores, que amarillo, que blanco, que pintito, que rosadito, que rojo encendido. Son modificaciones. Es una genética avanzada la que utilizan para ese tipo de plantas. Sin embargo, vayamos a lo original, ¿no? Se asocia con la noche buena porque puede ser noche buena que es en diciembre, ¿no? Pues no hay plantas que estén floreciendo. Exacto. ¿Cómo adornar las festividades religiosas? Trajeron del campo las noche buenas, que hoy se llaman así, ¿no? Noche buenas. porque era la única flor que estaba vistosa. Aunque realmente lo que vemos así son hojas, ¿no? Las flores pequeñitas amarillitas. Nada más que sus hojas pues se pintan de color, ¿no? Rojo carmesí. Claro, ya secas no se ve lo rojo, ¿no? Pero ahí está la sustancia que necesitamos. Ese rojo en las hojas. No es la flor, Porque decimos que lo rojo es la flor, pero no. Está pequeñita y es amarillita, está en medio. Cuando vemos los árboles, porque son árboles, fíjense qué cosas tan curiosas. Quedamos asombrados, ¿no? Es realmente bello, ¿no? Es una planta de frío. ¿Sí? Sobrevivía a las hostilidades del frío de sembrino. Entonces, ¿está a plenitud? ¿No? Luce bastante. Y es cuando se corta. Pero acuérdense, no es lo mismo, ¿no? Que cuando compramos una planta ahí en el vivero para adornar la casa. No, esa no. Ya no es. Ojalá no. Incluso, si se fijan, pues, ni dura, ¿no? Termina su tiempo de vida que le dan con los químicos y ya tenemos que tirarla, comprar otra. Porque no es lo mismo. La de la que estoy platicando es la original endémica de México, el que es de porte alto. Y sí, se cortan exactamente decimos las puntas, ¿no? Los extremos para crear esta planta medicinal, este tipo de recolección medicinal. Bueno, de eso vamos a platicar sus propiedades. Tiene propiedades estupendas, ¿eh? Una vez hecha la aclaración de que no es lo mismo la de ornato que la que tiene uso medicinal. Porque la que tiene uso medicinal no requiere ningún químico ni nada para que tenga follaje, color, ni nada, ¿no? Simplemente crece si se llega a abonar de forma orgánica. acaso, agua de manantial, de lluvia y de pozo y nada más. Bueno, que nos platique más el maestro Rubén que está con nosotros acerca de esta planta extraordinaria endémica de México. Adelante, te escuchamos maestro. Gracias por la invitación y vamos a comenzar con la nochebuena. La nochebuena es una planta medicinal, como bien lo dijo maestro, nativa de México, crece a orillas de los caminos. Es muy utilizada por los médicos tradicionales para atender los malestares y procesos inflamatorios en las mujeres. La nochebuena es una planta medicinal muy socorrida para aumentar o promover la secreción de leche materna durante el periodo de lactancia. La falta de leche materna en las mujeres es producida por cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, exponerse a corrientes de aire o bañarse cuando la persona está muy caliente. Todo esto produce mucha frialdad en la espalda. La nochebuena se utiliza mucho para las mujeres que tienen poca leche. La nochebuena expulsa la frialdad de la matriz, frialdad que es causada por mojarse con agua fría. Las mujeres cuando lavan los trastes, cuando lavan la ropa, se mojan su vientre. Esa es una situación en la que se produce la frialdad. No hay que permitir esto y hay que utilizar rápidamente la nochebuena, que siempre da muy buenos resultados contra la frialdad en el cuerpo, la frialdad en la espalda, la frialdad en el vientre, porque calienta y da mucha fuerza a la matriz. Por otro lado, la nochebuena se aplica directamente para eliminar los mezquinos, para eliminar las verrugas, los fuegos labiales e infecciones de la piel. La nochebuena se emplea en medicina tradicional contra los golpes y las lesiones por accidentes de trabajo, por accidentes en la casa, accidentes en el campo, lesiones que vienen acompañadas de mucha hinchazón, mucho dolor y moretones. Los golpes pueden ser producidos por algún golpe, alguna caída y pueden ser externos, pueden ser también internos, no importa si son externos o internos, hay que utilizar rápidamente la nochebuena que desaparece el enrojecimiento de la piel, la nochebuena se utiliza mucho para quitar chichones y moretones del cuerpo, es una hierba astringente que aprieta y recoge los tejidos orgánicos, la nochebuena es un excelente recurso herbolario para atender contusiones y golpes, quita la hinchazón de la zona afectada y logra reabsorber la sangre retenida en los moretones, la nochebuena es una maravillosa ayuda herbolaria para calmar o quitar el dolor del cuerpo, además la nochebuena se utiliza para lavar heridas y llegas que sangran mucho, que tardan mucho tiempo en cicatrizar, hay que utilizar rápidamente la nochebuena que tiene un efecto hemostático, detiene el sangrado de forma muy rápida, además la nochebuena evita que las heridas se enconen o se infecten, se utiliza para renovar la sangre por su color de acuerdo a la teoría de las signaturas o de los signos en la cual la planta nos dice en su forma, en sus colores para qué nos sirve, los antiguos mexicanos observaban en su color rojo de sus hojas el poder de renovación de la sangre, es una planta que renueva la sangre, es una planta que limpia los vasos sanguíneos, limpia las venas, las arterias, elimina placas que se llegan a formar en el endotelio, en la capa interna de los vasos sanguíneos, es una planta extraordinaria para vigorizar bien la sangre, no tener la sangre débil, sino tener la sangre fuerte, se puede reconocer a una persona con sangre débil porque está muy enflaquecida, está muy desmejorada, presenta el rostro muy pálido, presenta ojos hundidos, hay que utilizar la nochebuena que además nutre muy bien el cuerpo, es una planta con muchos nutrientes, muchos minerales, es un cúmulo de sustancias nutritivas, atiende perfectamente la anemia, anemia perniciosa, anemia crónica, vamos a utilizar la nochebuena que además nutre perfectamente a pacientes después de una enfermedad ya de muchos años, una enfermedad muy prolongada, se utiliza esta maravilla de planta que es la nochebuena, adelante maestro, vamos a dar corte y regresamos, elaboramos sus fórmulas y se las enviamos de inmediato, ah, pero necesitamos para cumplir con este cometido que nos proporciona un correo electrónico donde lo vamos a enviar, si no como, es de gran ayuda entonces que nos proporciona el correo electrónico donde vamos a mandar la fórmula, bien, nuestra fórmula, pues la fórmula general, la fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la tenga disponible, usted la utilice, o bien, si así lo desea, puede reenviar a alguien que no tenga ninguna fórmula, que vea usted que la requiere, que la necesita, pues mande a través del sistema, y se reenviar a un amigo, se la reenviar a un amigo, también puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea, sí, la puede adquirir para utilizarla pronto, ¿no?, que le llegue a su domicilio, al fin que le envío no cuesta, el envío es gratis, entonces, así inicia más rápido su tratamiento, no puede salir, no se preocupe, se la envían a su casa directamente a través de la tienda en línea, bueno, también no se le olvide que puede usted comunicarse a través de las redes sociales, a través de Twitter con arroba la voz y un bajo del ángel, a través de Facebook con el ángel de tu salud México, bien, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores, patrocinadores, por ejemplo, que hacen posible este programa, son Centro de Asesoría Volaria en Pachuca, Hidalgo, calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera, anotamos el teléfono para más informes, 771, 719, 9790, 771, 719, 9790, NKT, Estado de México, tienda autorizada, en la avenida Insurgente número 8, en San Cristóbal, centro, NKT, de Morelos, Estado de México, queda el establecimiento a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal, vamos anotando, el teléfono para más informes, 555770, 6840, 555770, 6840, tiene la Ciudad de México, en el Centro Histórico, el 5 de febrero, número 48, casi esquina, colmesones, a una cuadra de la Farmacia París, el teléfono, anotamos, 5551, 62, 5121, 5551, 62, 5121, 5121, en la Soledad, de reciente apertura, en calle Soledad, número 81, letra D, Colonia Merced, centro, entre la avenida Anillo, de Circunvalación, y calle Limón, bueno, queda a media cuadra, de la Iglesia de la Soledad, fácil de ubicar, el teléfono es 5591-35, 9293, 5591-35, 9293, en el Zahualcóyla, Estado de México, también tiene autorizada, avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución, queda, a cuadra y media, de la Groyeta del Coyote, con dirección al Mexibus, junto a la lavandería, Aquamatic, le doy el teléfono, 5517-10, 5475, 5517-10, 5475, la atención es, de lunes a sábado, de 9 a 7, tienda en circunvalación, esta es en la Merced, el anillo de circunvalación, bien, damos la dirección, anillo de circunvalación, número 1016, Colonia Merced Balbuena, entre Juan Cuamachin, y Adolfo Corrión, y a cuadra y media, de la estación, del metro de estación Merced, anotamos el teléfono, 5555-52-0897, 5555-52-0897, bien, ahora vamos a elaborar ya, nuestra fórmula herbal, vamos a elaborarla utilizando, claro, los recursos de la naturaleza, ¿no? Entonces, utilizamos plantas medicinales, suplementos alimenticios, para lograr nuestras fórmulas, esta va dirigida a las espinillas vaginales, o acné vaginal, es cuando surgen pequeños granos, a veces con pus, en la región de la vulva, la ingle, en la entrada de la vagina, en los labios mayores, o también de los menores, también a veces, causa incomodidad, normalmente aparece en el monte de Venus, bueno, ya mencionamos dónde, y puede llegar hasta los glúteos, son protuberancias que pueden ser incómodas, o irritantes, dolorosas, hay ardor, a veces, se percibe el color rojo, color carne, están llenos de pus, algunas veces, pueden aparecer en grupos, o solos, o solas las espinillas, causa picazón, bueno, tienen varios tamaños, a veces son grandes, vamos a resolverlo, ¿no? Pero aquí, pues de una forma integral, porque estamos abarcando, también, por si es una infección, por virus, por bacteria, si es una reacción alérgica, también, a las prendas, si es una dermatitis, una inflamación, bueno, que abarcamos, la mayoría de los, factores, ¿no? que influyen, de las razones, lo que subyace, siempre hay que resolverlo, también, ¿no? Anotamos entonces, Nochebuena, Hierba Mora, Huachichila, Cavacaba, Estrellita, Trébola Amarillo, menciono otra vez, Nochebuena, Hierba Mora, Huachichila, Cavacaba, Estrellita, Trébola Amarillo, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, bueno, se toma antes de cada alimento, se aparta un poco, para, baños de asiento, ¿no? En el área donde están, las espinillas, el acné, bueno, se utiliza, lo que llamamos, baños de esponja, ¿no? para que, la persona, atienda bien, por el lado de afuera, ¿no? Lo que es, se llama baños de asiento, que generalmente, la persona, se siente en una pequeña tina, y bueno, con poca agua, y pues, está ahí diez, quince minutos, y con una esponja, se está aplicando, ¿verdad? Se está, irrigando, para que, pues, se vayan madurando, se vayan secando, se vaya combatiendo la infección, lo que esté ahí, presente, ¿no? Hasta que se resuelva, y bueno, se recupere la salud, en esa área. Cápsulas, entonces, iscate, clorofila natural, trábol rojo, frángula contronina, iscate, clorofila natural, trábol rojo, frángula contronina, es una cápsula de cada, un antes de cada alimento, un elixir, claro, hay que fortalecer el sistema inmune, porque si está apareciendo eso, significa que está, está baja las defensas, hay que fortalecerlas, además, para prevenir cualquier otro, tipo, de padecimiento, siempre, que nos defiendan, ¿no? nuestro sistema inmune, que atiende el asunto, decimos, bueno, el elixir contiene, artemisilina, el elixir con, artemisilina, la clave 1822, un vasito dosificador, uno en la mañana, al levantarse, otro en la tarde, bueno, ya para acostarse, un vasito dosificador, diariamente, con esto, fortalecemos bien todo, bueno, y atendemos el padecimiento, vamos al corte, y regresamos, continuamos, vamos a dar asesoría al volar, y a las personas, que nos llaman, bien telefónica, así que iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días, yo me llamo Juana, pero estoy pidiendo, una fórmula, para mi hermano, que le daré, sí, está bien, ¿qué edad tiene él? él tiene 65 años, 65 años, ¿cuánto pesa? 54 y medio, sí, y su estatura, y mide 1.60, bueno, ¿qué le sucede? mire, le diagnosticaron cáncer de próstata, entre todos los estudios que le hicieron, salió con abundantes bacterias en la orina, y él también padece de hemorroides, y gastritis crónica, sí, él no es hipotenso, ni diabético, no tiene eso, no, está bien, ajá, tiene nada más eso, sí, bueno, pues hay que resolverlo, si quiera que por favor, me diera una fórmula, que lo ayude, lo hago con gusto, no se preocupe, no te preocupes, lo hago con gusto, entonces vamos a hacer la fórmula para tu hermano, entonces, vamos a buscar las plantas, comenzamos, utilizamos, guapilla, esa sería la, número uno, ¿no? ahora vamos a utilizar palo de margarita también, palo de sopilote, olmo montano también, regalicia, arandó, quedó muy bien la fórmula, bueno, fue lo siguiente, fue guapilla, palo margarita, palo de sopilote, olmo montano, regalicia, arandó, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, bueno, ahora, vamos a utilizar también cápsulas, utilizamos lo siguiente, utilizamos ginseng indio, aceite de semilla de calabaza, raíz de indio también, la agregamos, luteína, fuasi, ginseng indio, aceite de semilla de calabaza, raíz de indio, luteína, de estas cápsulas, las de cada una se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? con Guillermo, bien Guillermo, adelante, te escucho, doctor, gracias por darme tu atención, estoy teniendo un problema muy, muy severo, de colitis complicada con gastritis, y se me irradia desde la parte izquierda abajo de las costillas, hasta el otro extremo, por donde está el hígado, y hacia el pulmón izquierdo, es un dolorcito permanente, ardor, y un vacío que siento en el centro del abdomen, me provoca mucho reflujo, doctor, y eso me provoca, pues me quema, por supuesto, la garganta, y me provoca ronquera, entonces, es mi preocupación, doctor, porque, si ya, ya esto ya es desesperante, porque si es un dolorcito, se resuelve, no te preocupes, se resuelve bien, si se resuelve, no te angusties, no doctor, bueno, que edad tienes, tengo 80 años, 80, cuánto pesas, peso 66 kilos, y miro 1.77, 1.77, bueno, vamos a resolverlo entonces, hagamos la fórmula, verás que si, pronto, ni siquiera va a tardar, vamos anotando que se va a ocupar, bueno, primero que nada, fenogreco, esa es la primera planta, bueno, ahora, catarinilla, catarinilla, vamos a utilizar también, rapóntico, en guardacabra, también, licoris, hierba del perro, bueno, pues eso es, entonces, fenogreco, catarinilla, rapóntico, en guardacabra, licoris, hierba del perro, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, 10 minutos de hervor, se toma, antes de cada alimento, puede haber crisis curativa, no, sacar la flema, cierto tipo de vómito, de flema, puede ocurrir, unas dos o tres veces, nada más, no hay que parar el tratamiento, así trabaja la planta, saca ese tipo de flema añeja, bueno, puede ser, bueno, ahora vamos a utilizar, suplementos, utilizamos, encina de mar, aceite de nopal, también, utilizamos, ácido oleico, con vitamina B12, y utilizamos castilleja, fue lo siguiente, encina de mar, aceite de nopal, ácido oleico, con vitamina B12, castilleja, de estas cápsulas, una de cada una, antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Soy la señora Marcelina, adelante Marcelina, te escucho, doctor, mucho gusto en saludarlo, y muchas gracias por atenderme, necesito una fórmula, me realicé un estudio, y tengo inflamado el hígado, inflamado el hígado, y tengo hígado graso, hígado graso, tengo piedras en la vesícula, tan chiquitas, pero si tengo piedras, piedras en la vesícula, sí, tengo dolor del lado izquierdo, debajo de la costilla, dolor del lado izquierdo, sí, ¿qué más? y este, tengo un poquito alta el azúcar, un poquito, bueno, ¿qué otra cosa? Nada más doctor, hace años me operaron de la tiroides, no tengo tiroides, pero gracias a Dios ya estoy bien. Hago una fórmula, no te preocupes, en lo siguiente, vamos tomando nota, guamis, lúpulo, grindelia, ajengibre, lengua de ciervo, tormentilla, fue así, guamis, lúpulo, grindelia, ajengibre, lengua de ciervo, tormentilla, esa es la fórmula de plantas, ahora, de suplementos, es lo siguiente, es nopal, viene en penca, viene en polvo, espirulina, arcilla verde, y también, vamos a utilizar glucosamina, fue lo siguiente, nopal, espirulina, arcilla verde, glucosamina, de estas cápsulas azules, de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bueno, que nos platique más, el maestro Rubén, que está con nosotros, adelante, te escuchamos maestro. ok, ok, bien, continúa hablando acerca del uso de la nochebuena, una planta, extraordinaria, para limpiar y lavar los riñones, especialmente, indicada en la persona que sufre de dolor de cintura, aquella persona que tiene, el dolor en la espalda baja, también puede ocupar, con toda confianza, esta planta, tan amigable que es la nochebuena, ayuda cuando la persona tiene, dolor al orinar, ardor al orinar, y así lo refiere la persona, que orina, como si, orinara chile, como si orinara vidrio molido, entonces hay que utilizar, la nochebuena, para atender bien, todo tipo de infecciones, de las vías urinarias, desinflama los riñones, es una planta, que tiene esa virtud, esa acción terapéutica, antiflogística, que le decimos en herbolaria, que son acciones, que van encaminadas, a desinflamar los órganos, a desinflamar los tejidos, pueden ustedes, utilizar la nochebuena, cuando haya inflamaciones, constantes, inflamaciones recurrentes, en la vejiga, en los conductos renales, porque los limpia, los deja limpiecitos, los conductos renales, y fortalece muy bien, los riñones, además la persona, que tiene ardor, en la planta de los pies, tiene sudoración, para eso vamos a ocupar, la nochebuena, adelante maestro, bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, gracias al maestro Rubén, maestro Rubén, muchísimas gracias, por su participación, gracias profesor, me despido con una frase, de Gandhi, mantén tus hábitos, positivos, porque tus hábitos, se convierten en valores, mantén los valores positivos, porque tus valores, se convierten, en tu destino, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, El Ángel de tu Salud, El Ángel de tu Salud, El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud, Gracias.